Una cuenta bancaria, una cuenta que se usa para la barriera de química. Podría ser, o la combinación del casillero del gimnasio. Dime qué es lo que sabe sobre este hombre. Qué es lo que lo hace único. Es, ah, científico, experto en ADN. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es? No es nadie, es una rata de laboratorio. Una rata de laboratorio. Mira. ¿Eso patino? ¿Está en todo? Acabó.